VES? BARRAS DE MIERDA! PUTA! Hola a todos gente como les va? Bienvenidos a AnimusGat, yo soy CholoLGI y hoy les voy a traer este gameplay de Hexagon Este juego lo conocí gracias a mi amigo Biglow que subió un videito a su canal, lo llamó Road to Epilepsia Van a encontrar el video en la descripción de mi canal y el canal de él también Y antes de empezar quiero contarles algo, yo antes de empezar a grabar este gameplay había grabado otro Donde llegué a esos 237 segundos que ven ahí, y la hija de puta, la hija de puta del Capstasia Así lo digo porque estoy re caliente, cuando le di producir, se me agarró y se me tildó No sé qué mierda, tiró el error y se cerró Me cagó Me cagó Así que bueno, vamos a empezar así caliente, caliente vamos a empezar Porque todas las boludeces que dije y la había grabado con este juego No, no, no hay nada, no hay nada Así que bueno, vamos a empezar de vuelta, pero no importa Porque van a poder ver, van a poder ver que se puede hacer de vuelta Así que, nada, encima ya le había pensado el título y todo El objetivo era llegar a los 120 segundos, lo pasé, llegué a 237 y ahora empezá de vuelta Que se yo, me cago en la puta madre Vamos a empezar El juego consiste en que esa flechita que se ve ahí, cerquita del hexágono No toque contra ninguno de los bordes La manejamos con las flechas de teclado Y nada, el objetivo es aguantar lo más que se pueda No ponerse nervioso con todas estas partecitas que parecen difíciles Pero que en realidad si lo jugás un poco, después te vas a dar cuenta que tiene su ritmo Y esto es igual y es... Tener los ojos abiertos, nada más ¡No! Casi pierdo eh, me quedé quieto ahí, me quedé tildado como diciendo ¡Ah, WTF! ¡No! 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 40 segundos No, me da bronca porque en el anterior hubiese sido épico que vean esos 237 segundos Y la porquería esta de Gaptasia, ¡Dios! ¿Por qué es tan porquería? Por favor les pido, como... Ves, estoy caliente y ahora no me sale nada Si conocen algún otro programa que sea para grabar Por favor déjenmelo en los comentarios, por favor se los pide Hasta donde me dijeron el Fraps no graba de internet, así que... No sé Mirá, tengo el mouse ahí encima Lo más triste de todo es que encima se ve bien el juego acá, yo lo estoy viendo perfecto Después el Camstasia te lo... como que parece como que te lo lentiza Hace poco en mi otro canal, en el que les había contado que subo League of Legends y Minecraft Hice una mini intro para el video de League of Legends de la partida contra eGamers Y... Y mientras lo producía y todo se veía perfecto, viste... Cuando se acercaba a la imagen, se corría y todo Pero después cuando lo producía y lo pasaba en alta definición Se veía como medio lento La verdad que no tengo ni la más pálida idea de por qué pasa eso Así que si me dejan en los comentarios otro programa que no sea el Camstasia ni el Fraps para grabar de página de internet O si se puede poner el Fraps para que grabe de internet, estaría genial Puta madre, te das cuenta que ahora me hizo calentar este programa de mierda Y no me sale nada Pero bueno, bueno, vamos a tratar de concentrarnos Vamos a tratar de concentrarnos Y a pasar por lo menos los dos minutos Vamos a tener cuenta que mi récord es el anterior de 119 Y vamos a tratar de llegar a 120 Así que allá vamos Bueno, como dije en la grabación anterior, que no lo van a poder escuchar Porque el puto Camstasia me cagó, me trolleó Y no lo van a poder ver Me gustaría que en la descripción del video van a encontrar el link de esta página para que puedan jugar el juego Y que nada, que intenten ustedes y que me cuenten cómo van Y si se animan, graben Y me manden video de respuesta Así lo ponemos ahí en este video Si quieren Así que Están todos invitados You have your invitation Vamos Venimos bien por ahora Esto es raro Porque no suelo... No suelo ser bueno mientras comento Y más en estos juegos que son Finitos, finitos Siempre me mando caga O sea Me preocupo más por pensar lo que voy a decir Para que no sea una pelotude Pero bueno Es imposible que no diga boludez ¡No! ¿Ves? ¡Dios! ¡Dios! Ahora vamos a buscar la musiquita que me gusta a mí Esta, esta, esta es la que me motiva Esta es la que me manda para adelante Vamos, vamos, vamos Acuérdense, nuestro objetivo Nuestro objetivo Es llegar a los 120 segundos Vamos a tratar de por favor llegar ¡No! ¡Dios! 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 Puto Captacia, te voy a odiar toda mi vida, loco Toda mi vida te voy a odiar Y estoy seguro que no debes ser el único que habrás trolleado Te debes haber cargado varias personas que han grabado Pero... Minutos y minutos y después para salir y que le tires error Programa de mierda, te odio Vamos 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 Esas son las... Esas, las barritas esas que vienen solitas Son las que más miedo les tengo A esta... A esta parte no Porque esta parte es fácil Y la otra vuelta también Pero esas barritas... Te canten, te canten Las odio con toda mi alma, te juro ¿Ves? ¡Mirá vos! ¡Loco, loco! ¡Dios! ¡Qué falso! Vamos, vamos, vamos ¡Por favor! No, te juro que lo voy a odiar toda mi vida Toda mi vida lo voy a odiar a ese puto acá está así 237 segundos Andás a ver si lo puedo volver a hacer Y esta mierda me trollea, loco Mirá, 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 encima el juego me empieza a tirar todas las más difíciles al principio No me importa, no me importa ¿Ves? ¿Ves como te... Te paso, puta Vamos, 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 Pablo, vamos Concéntrate y la fuerza está contigo, brother Vamos Que se puede, vamos, que se puede Bien, 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 bien ¡No! ¡Por mirar el reloj! ¡Por mirar el reloj! ¡Dios! Es más este auricular que lo tiré al piso el otro día Y se me escucha de un solo lado Decía que anda el micrófono, por lo menos ¡Me voy a quedar sordo del oído izquierdo! ¡Me voy a quedar sordo! Venga, si no, esta partida no es ninguna Y por más orgulloso que soy Si pierdo acá, pierdo Ahí está, listo No, mentira Voy a jugar otro No puedo perder a los 30 segundos Me cago en su puta madre, loco Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Esas cosas te motivan Esas vueltitas te motivan La verdad que no son tan difíciles Ah, sí, al principio sí son difíciles Pero te motivan Decís, wow, soy Dios Pasé eso, soy Dios Venga, 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 vamos ¿A dónde ibas, eh? ¿Te pensaste que me ibas a matar ahí, boludo? Dale, vamos Vamos LOL, LOL No, no, como me estoy salvando Venimos bien por ahora Venimos bien, vamos Vamos La música, la música, la música, la música ¿Cómo te motiva? Te tira para adelante, vamos No, en la puta madre En serio, esta vez, si no es esta Cago en su puta madre Esta es la última vez que lo juego, en serio Estoy deprimido Me siento mal Porque me troleo el Castacia Me troleo Y esos programas después están a la venta, en serio, loco Podás gastar plata para que un programa de mierda te trolee Vamos, 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 Pablo, vamos, Pablo, vamos, Pablo No, 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 no Esta es la última vez, en serio Esta es la última vez Qué orgullo de mierda que tengo Qué orgullo de mierda Vamos, vamos, esta es la última vez No puedo comentar, no puedo comentar Y jugar a la vez ¿Por qué soy así? Me gustaría ser mujer, de vez en cuando, ¿no? A ver si me gustaría... No, mentira, que me gusta ser mujer Vamos A ver, voy a probar quedarme un cachito callado A ver si así puedo Vamos Per... Perdonen, pero... Necesito... Necesito pasar ese minuto veinte Esos dos minutos, digo Vamos bien, por ahora Vamos Acá estoy, acá estoy, no me fui Me cago en su puta madre Concentración extrema Extrema Vamos, vamos, vamos No, no, acá pierdo, acá pierdo, acá pierdo ¿Ves? Eso, eso, eso... Ay, Dios Eso suena más difícil, eh Pfff ¿Se dan cuenta por qué le digo que los odio? Porque no te das cuenta Te ponen esas barritas y después... Oh, Dios Venga, esta es la última vez Porque no sé cuánto tiempo voy grabando ya Lo único que falta es que cuando termine Me trollé de vuelta esta mierda de programa Vamos, vamos Por favor, considero positivo pasar 60 segundos No menos Si paso los 60 segundos corto O sea, hago hasta donde llegue, pero... Vamos, vamos que venimos bien Un poquito más Un poquito más, un poquito más ¿Ves? ¿Ves esas barras de mierda? Ven, ahí me pasa como, por ejemplo, que lo agarré derecho Tuve suerte Pero si estaba en la otra punta ¿Qué hago? ¿Me caga? Acá cae No Listo, ya pasamos al segundo La del minuto, digo Vamos que venimos bien Concentración extrema Concentración extrema Vamos, que venimos bien No Bien, pobre ¿Ves? ¡Barras de mierda! Putas ¡Barras de mierda! Concentración extrema Concentración extrema Concentración extrema Sonido de mierda